Con CentroCard, evolucionan tus sueños. Felipe padece síndrome de West, epilepsia refractaria es la que no tiene cura, tiene microcefalia que no crece su cabecita normalmente y lisa encefalia que es que tiene parte del cerebro liso, es una pequeña parte y bueno, parálisis cerebral severa y bueno, él tiene ataques de epilepsia. Ahora, por suerte, dentro de todo, suele tener espasmo por días, pero está dentro de todo bien, lo que sí le agarra mucho broncoespasmo, está con mucha secreción de moquitos, todo el tiempo tiene que estar con el aspirador manual o el eléctrico. El día de Felipe, bueno, se levanta, hay días que no duerme o a la noche, por ejemplo, ahora se despertó, o sea, durmió a las 3 de la mañana y se despertó a las 6. Bueno, nosotros con mi marido nos turnamos para cuidarlo, yo lo cuido de noche, duermo un ratito a la mañana y nos turnamos así, todos los días. Él tiene mucha espasticidad en el cuerpito, él no mantiene su cabecita, no agarra, inclusive se le están doblando las manitos ahora y por eso queremos realizar el tratamiento en Salta. Este tratamiento es costoso, lo cubre en obras sociales, el por qué no lo cubre, digo, por qué tenemos que ayudarlo a Felipe? Este tratamiento no lo cubre en la obra social porque es una terapia alternativa, al ser alternativa no está en la obra social. Ahora vimos que se aprobó el reiki, pero esta todavía no. El tratamiento de Felipe sale los 15 días, mañana y tarde, 30.000 pesos y el mes completo, tratado por él, por el especialista de Cuba, en el presupuesto dice 5.000 dólares, que serían un poquito más de 100.000 pesos y bueno, nosotros estamos necesitando de la gente que nos ayude por lo menos, o sea, a darle una mejor calidad de vida a Felipe. ¿Cómo ayudamos a Felipe? Nosotros ahora, ahí están las cajitas, estamos poniendo cajitas, tenemos la cuenta de banco también, si quieren colaborar, ahora queremos hacer una peña, vinieron los chicos de motocross también, porque quieren ayudarnos, bueno, con Felipe, para recordar fondos, ya nos van a estar avisando la fecha, que se va a hacer una exhibición de motos, también la gente de Canes, que se llegaron acá a la casa, también van a hacer una exhibición con los perritos, y bueno, todo va a ser a la colaboración, a la gorra, el que quiera, lo poco o mucho que se pueda, todo suma. Cada vez que veamos una caja con Felipe, esta es la historia. Esta es la historia, sí, por favor, y bueno, apelamos a la solidaridad de la gente, que lo que pueda, todo suma, y bueno, nosotros vamos a estar eternamente agradecidos con, cuando, bueno, de ahí, si logramos llegar a Salta, volver, bueno, vamos a estar contándole cómo es, cómo se sigue el tratamiento, cómo lo sigue Felipe, y bueno, y muchísimas gracias a ustedes también, bueno, por estar acá y va a ayudarnos a que se difunda el Felipe. Con CentroCard, evolucionan tus sueños. Con CentroCard, evolucionan tus ilusiones. Con CentroCard, evolucionan tus deseos. CentroCard, evolucionan con vos. Bienvenido a tus sueños.